¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este equipo hoy formará con un 5-3-2 clásico, tres centrales bien pegados uno contra otro y seguramente líneas muy juntas para buscar la contra. ¡Ojito! ¡Es una gran bucha! ¡Era bueno el cinto! ¡No lo aprovecharon! ¡Ahí se viene y si se anima lo clava! ¡Hace bastante peligroso! ¡Cuidado con esto! ¡Y puede ser! ¡Gol! ¡Pase! ¡Puede ser! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Y le pega con un tubo! ¡Tapa el arquero y sigue el juego! ¡Otra vez el arquero y la pelota que se escapa! ¡Córner al corazón de la... ¡Fuerte! ¡Puñetazo del arquero el balón! ¡Ahí se viene el cinto! ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Ojo con esto! ¡Se quita el balón de encima! ¡A darle a la pelota! ¡Ester, que no es una muralla! ¡La pelota se aleja! Y se les vuelve a escapar la oportunidad de ponerse por delante en el marcador. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. ¡Ha recuperado ya la pelota para su equipo! ¡Muy buen balón a la espalda de la defensa! ¡Buen balón con ventaja! ¡Qué cerca estuvo el primero! ¡Falta mucho todavía! ¡Ha tenido varias oportunidades de abrir el marcador! ¡Pero todavía nada! ¡Corta bien esa pelota! ¡Ahí va la pelota en el área! ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Interceptando el pase! ¡Ojo con este pase! ¡Y ahora! ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Puede venir el de la ventaja! ¡Gol! ¡Todo momento es bueno para abrir el marcador! ¡Pero este lo merecen! ¡Se lo merecían porque lo estaban buscando, trabajaron para ello y hay que felicitarlo! ¡Este gol cae como justo premio para un equipo que no se ha creído en ningún momento que era el más débil en la cancha! ¡Me parece que o se han cambiado la camiseta o le han hecho una transfusión a este equipo impresionante! ¿Por qué? Porque de antemano nadie pensó que iba a tirar más el arco y que iba a convertir también Gutiérrez ¡Digo Gutiérrez! ¡Esta puede ser buena! Este equipo está dando una cátedra de cómo tocar la pelota ¡Uy! Espantosa patada y atento que está jugando con fuego Con lo que cuesta hacerlo, Mario, que le echen al delantero uno menos y menos gol Es una cosa que va a tener que aprender este jugador Que hay que tranquilizarse dentro de la cancha Esa pelota es buena, cuidado Hace bastante peligrosa Cuidado con esto y puede ser Ahí lo tienen Y luego dicen que el hombre no puede volar ¿Cómo no van a ganar partidos? Claro que sí, son tan importantes como el goleador Se viene el tiro desde el córner hasta el arquero Un paso nada más ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Andrés Correa Hace bastante peligroso Buen corte justo a tiempo Gromposi puede ser Esto puede terminar en gol Hay peligro en el pase, ojo Ahí van los pelotas en el área ¡Cerca! Y sigue con su magia tocando el balón El árbitro que señala la falta Sigue adelante, buena conducción Torres Busca cruzarla tratando de Apenas uno a cero el partido Nos vamos al descanso en esta primera Ahí están los equipos rápidos Saltaron a la cancha Y nos vamos con el complemento Luis Sandoval Bien tapado ese cintro Si fuera repartidor de pizza La llevaría todas antes de los 15 minutos Maneja la pelota y se acerca al arco rival Va para afuera Sintiaca le quedará bueno Buena salida del arquero Cuidado con esto y puede ser ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Vaya goloso Marito le ha pegado de primera Si decimos que la definición ha sido buena El pase ha sido espectacular A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada Y conecto la pizarra Dos a cero Pelota que se pierde Balón a nadie Ya recibió la indicación El cuarto árbitro Se vendrá Cambios en el plantel Marito Ahí se va la espalda de la defensa Va a llegar al arco Esto puede terminar un gol Es una sensacional tapada Está preparado el cambio Tiro de esquina justo al corazón del área Pelota que se va desviada Vaya si estemos cerca Si no se hubiese cruzado ese jugador Hubiera sido un golazo Cuidado Se baila puede tener Buen balón con ventaja ¡Gol! 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 Señores Si todos los partidos fueran los mismos Este ya sería el máximo goleador Porque apenas acaba de entrar Y ha hecho su golito Así están las cosas señoras y señores Dos a uno Torres Ahí se lleva la bocha tranquilo Y va moviendo la pelota De un lado a otro Pacientemente Ley de la ventaja Siga, siga Lo felicito Pase bastante peligroso Hay peligro en el pase Ojo Ya lo vieron Como tapó la pelota En 20 minutos Se termina todo Ahí va Militado para definir Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Torres Valor interceptado No han completado No han completado la jugada Ambicioso el traslado Para meter ese balón Entre líneas ¡Sandoval! Qué maestro De pie de la pelota Ni a dónde se fue Marito Y se le van a acercar A mostrar una trajeta amarilla Bueno Creo que se pasó un poquito Y se lo merece El técnico que muestra Su experiencia Busca Con piernas frescas Tratar de mantener La dinámica del equipo Y sobre todo El resultado Luis Sandoval Cuidado que pueden terminar En gol Ojo con esto Que puede ser ¡Gol! ¡Es un bombazo! Y bueno No señores Sí vamos a pensar Que esto Iba a combatirse En un gran partido Iban perdiendo Por dos goles Y lo han empatado Impensado Pero lo consiguen Mario Con uno menos Lo están empatando Dicen que el que arriesga No gana Este equipo Se ha arriesgado Ha conseguido el empate Y ya veremos Lo que pasa En la pizarra La evidencia De este festival De goles Dos a dos Son menos de diez Los minutos Que le quedan Al partido Han regalado la pelota A ver si con este cambio Logran romper el empate Esa pelota es buena Cuidado Aquí con este Ogane Ahí está ¡Oh! Puede ser Un triunfo Yo no sé Si habrá otra oportunidad Para mí Este ya está terminado Es de no creer Con este gol Están seguramente Quedándose con el partido Hay que aprovechar Siempre las oportunidades Y el más pequeño Así lo hizo Atención Atención que se viene Una sustitución Tres a dos En la pizarra Vaya Festival de gol Ya recibió la indicación El cuarto árbitro Se vendrá Cambios en el plantel Marito Puede ser por táctico Puede ser por lesión O porque lo ve cansado Simplemente Ojo que el árbitro Está sumando Tres minutos Al partido Balón que queda De la mitad de la cancha Atento que se ve El contraataque A la pelota Largui parece que va a llegar Esto puede terminar el gol Ahí está Se terminó Qué lindo que hizo el fútbol Mario Un gran partido Un partido muy parejo Y el que lucía más fuerte Era el adversario Se puede tener un mejor partido de fútbol Que el que ha dejado este chico hoy Es impresionante Lo que ha jugado De las figuras del campo Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó